En Merco, este fin de año, estamos de regalo. Pierna de cerdo con hueso a $37.99 el kilo. Aguja norteña, costilla cargado country a $149 el kilo cada uno. Menudo americano de res a $76.99 el kilo. Y uva roja sin semilla a $49.99 el kilo. Vigencia el 31 de diciembre. En Merco, este fin de año, estamos de regalo.